Bueno, buenas tardes, amigos. Somos la villa de Acromex, aquí, ¿qué tomas de usted? Somos los encargados de administrar su cuerpo. En este caso, Dulzanius es la casa, le da la bienvenida a Zorros, y le da la oportunidad de que se buscan en el aire, en el aire. Es una moneda de cinco pesos de la mesa. El aire es como de Pires. Pires, Pires. ¡Vaya, viva, champa! ¡Vaya, viva! ¡Vaya, viva, champa! ¡Vaya, viva, champa! ¡Buenotación! ¡Que vale la mamá! ¡Que vale la mamá! ¡Buenotación! 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 ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Vamos! 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 ¡Gárralo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! 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 Esa es tipo de hortas. ¡Está en tu cabeza! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El chiste no es que no mejor a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!